Esta semana, Banda Soporte arranca la nueva temporada con una invitada de lujo. Me encantaría que cantes, que te resistas cada vez más alto. Marilina Bertoldi, la gran artista argentina, visita al Tano y Rulo para tocar en vivo y tener una charla muy relajada. Es como acá, que de repente tipo arrancás y tenés que... Ah, perdón, cuento todo el... No, de ninguna manera quiso decir que se grabó primero el musical. Claro, viste, la mañana es difícil y más, imagínate, para sentirte hot de alguna manera, la mañana. Banda Soporte con Marilina Bertoldi. Este lunes a las 22, el martes a las 18 y el jueves a las 23. ¡Oh! ¡Quiero!